Un año más que te sigo teniendo en mi vida Un año más que te encuentro en mi cama dormida Un año más y parece que el tiempo no pasa Y las ganas de ti que me abrazan siguen siendo tan fuertes como antes Y estarán junto a ti un año más Un año más que te sigo teniendo en mi mente Un año más que te puedo mirar frente a frente Un año más, uno más si parece mentira Por más años que tenga la vida Siempre habrá entre tú y yo un año más Que más está, que más está, que más está Que me llamen el pala perdida Que más está, que más está, que más está Que te digan que soy flor de un día Que más está, que más está, que más está Déjales que se muerda la lengua Ellos hablan y mientras nosotros Nos amamos por un año más Ellos hablan y mientras nosotros Nos amamos por un año más Un año más que te sigo teniendo en mi mente Un año más que te puedo mirar frente a frente Año más que te sigo teniendo en mi mente Un año más, uno más si parece mentira Por más años que tenga la vida Siempre habrá entre tú y yo un año más Que más da, que más da, que más da, que me llamen el bala perdida Que más da, que más da, que más da, que te digan que soy flor de un día Que más da, que más da, que más da, déjales que se muerda la lengua Ellos hablan y mientras nosotros los amamos por un año más Que más da, que más da, que más da, que me llamen el bala perdida Que más da, que más da, que más da, que te digan que soy flor de un día Que más da, que más da, que más da, déjales que se muerda la lengua Ellos hablan y mientras nosotros los amamos por un año más